Mi nombre es Danca Rodríguez, aquí elaboramos hidra natural desde 1943 que llevamos. Todo esto es una empresa familiar. Esto lo empezó mi bisabuelo y aquí, generación a generación, pues estoy yo a día de hoy. A la gente yo no sé si le interesa seguir trabajando de esto. Yo ahora mismo porque estoy siguiendo el negocio, pero no sé si en otros llagares, las siguientes generaciones, les interesaría seguir con este tema o si buscan otro tipo de negocios. Tenemos dos variedades. Una es la sidra herminio, que es como la sidra que denominamos común, que se puede hacer con cualquier tipo de manzana y sidra sin ser exclusivamente de Asturias. Y luego, por otra parte, tenemos nuestra marca de denominación de origen, que es CITOS. Esto implica que de 76 variedades que nos permite el Consejo Regulador, pues cogemos las que el llagarero prefiera, ya por sus cualidades o por lo que sea, y elabora en sidra con esas manzanas. Qué bueno que tenemos que ir introduciéndonos en estos trabajos que antiguamente siempre eran de hombres. Pues bueno, yo creo que es importante que nos vayamos metiendo y vayamos demostrando que también podemos desempeñar estos trabajos. Yo creo que al final es un poco lo más importante, que si no vamos aprendiendo de lo que nos van dejando, no vamos a saber tampoco luego qué enseñar.